los palacios reales son naturalmente el epicentro de sucesos extraños y misteriosos sobre todo debido a los profundos linajes de sus habitantes y de los trascendentales acontecimientos que ocurrieron a lo largo de los siglos dentro de sus paredes es toda una realidad que muchos ilustres miembros de la realeza llevaron vidas excéntricas y los palacios se convirtieron en testimonios indirectos de sus dramáticas intrigas tal vez como resultado de estos tiempos los palacios reales de hoy en día son ricos en historias de fantasmas y encuentros sobrenaturales hace unos días en la televisión pública de suecia se entrevistó a la familia real en su residencia del siglo 16 conocida como el palacio de drudney home la reina silvia renat sommerlath hizo una declaración sorprendente en el palacio hay varios fantasmas la reina silvia afirmó que ha sido testigo de esas apariciones fantasmales y que no les tiene miedo de hecho ha invitado extraoficialmente a otros para que vivan su experiencia por su parte la princesa cristina hermana del rey carlos 16 gustavo apoyo la declaración de la reina silvia y dijo que hay mucha energía acumulada en el palacio aunque no reveló si ella había tenido experiencias paranormales en la residencia real el palacio conocido oficialmente como real dominio de drudney home se encuentra en una isla del lago malar en estocolmo el primer palacio fue construido en el siglo 16 por el rey juan tercero de suecia para su esposa la reina catalina haguellón sin embargo en 1661 fue destruida por un incendio poco después en 1662 el palacio fue reconstruido por el arquitecto nicodemus tessin el joven se le dio un estilo barroco francés sin embargo muchos miembros de la realeza quisieron decorarlo acorde a las tendencias de su época y en 1766 finalmente fue reconstruido por completo en la década de 1980 el rey carlos 16 gustavo y la reina silvia se instalaron en el palacio en 1991 el palacio de drudney home formó parte de la lista de sitios patrimonio de la humanidad de la unesco sobre todo por su teatro perfectamente conservado construido en 1766 el pabellón chino y sus jardines la unesco consideró al palacio de drudney home como el mejor ejemplo de una residencia real europea del siglo 18 inspirada en el palacio de versalles pero todos aquellos que han residido en el palacio en los últimos siglos han sido testigos de innumerables acontecimientos que incluyen incendios fiestas reales y dramas personales dentro de sus paredes además los no vivos que residen en el palacio también han formado parte de su historia dos de los fantasmas que se encuentran en la residencia real son la dama blanca y el hombre gris la dama blanca específicamente se aparece para predecir la muerte de alguien en el palacio por el contrario las leyendas del hombre gris son casi tan antiguas como el propio palacio se dice que este fantasma ha sido visto por todos los reyes que han vivido en el palacio hasta ahora excepto por el rey carlos 16 gustavo por otra parte algunos dicen que estos no son los únicos espíritus que habitan el palacio el personal encargado de mantener en buen estado las instalaciones han asegurado que escuchan ruidos extraños y que han visto como las puertas se abren y se cierran por sí solas como también ser testigos de como los muebles de las habitaciones desocupadas se movían como si fueran empujados por una fuerza invisible además de todo tipo de sucesos inexplicables sin embargo los monarcas anteriores nunca mencionaron públicamente la existencia de fantasmas vagando por los pasillos